Un hombre que le quitó la vida a su expareja colgándola con una sábana en su residencia en el sector Los Transformadores en la provincia Monseñor Nohuel. El detenido fue identificado como Daniel Aracena de 26 años, imputado por la muerte de Diana María Ortega de 22, quien según versiones de familiares había interpuesto una querella contra este hombre de quien se había separado hace solo días por constantes maltratos a los que era sometida. El demonio anda suelto aquí. Ellos tenían problemas, estaban de fiscalía y él se llenó de odio porque hace tiempo él había intentado matar y estaban separados hasta que él lo logró. ¿Por qué eran los problemas? Porque él la maltrataba, ella no quería estar con él, ella quería que ella estuviera con él obligada. No hacían ni día a día, él le había dado una galleta que le rompió el tiempo, lo del oído y a todos los pipí se le salieron. Que por eso fue que ella fue a buscar el desalazamiento. Y a ella no le gustaba tener relaciones con él, para mí, para mí, no pensaba nada, para mí fue por eso. Porque ella apareció con la blusa y las medias y de ahí para abajo desnuda. El homicida está detenido en la dirección regional Cibao Sur de la Policía Nacional en Bonao. El homicida está detenido en Bonao.